En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, seas tú quien nos ministre por medio de tu bendito Ruah HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español, gozoypaz.mx y en inglés, jacobswell.net. En ambas páginas, usted encontrará videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Bueno, vamos a continuar con el tema, es más bien, una serie de temas, aprendiendo a vivir. Ahora, recuerden, por favor, amados Hashim, que estos temas tienen que ver con los temas de los miércoles, con el Malhud Hashim, ahora, me han hecho algunas preguntas. Si hay un orden en Mateo, Matillajo 5, vamos para allá. Esa pregunta va a ser contestada hoy. Mateo 5, y vamos para allá rápido, amados Hashim. Entonces, pareciera que Yahshua HaMashiach nos está diciendo muchas cosas para entrar al Reino de los Cielos. Pero es que estas condiciones tienen un orden, hay un orden, porque el Elohim es un Elohim de orden. Dice el verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus talmidín. ¿Ah, Bepakashah? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ah. Ahora, el número uno, para los que les guste anotar, es reconocer la pobreza de espíritu. ¿Qué es eso? El ser humildes. Ya lo he ministrado. Entonces, es reconocer la pobreza. Yahshua HaMashiach está diciendo en el verso 3, muy dichosos los pobres en espíritu. Porque de ellos es el Reino de los Cielos. El Malhut HaShamaim. Entonces, ¿qué está diciendo Yahshua HaMashiach? Muy dichosos los pobres en espíritu. Él está declarando en afirmación. Él está diciendo, muy dichosos los pobres en espíritu. Porque de ellos es el Malhut HaShamaim. Ahora, Yahshua estaba sentado predicando a la multitud en el monte. Hasta la fecha no se sabe qué monte es o qué monte fue. Entonces, Él está predicando. Ahora nos predica a nosotros en esta época, en la época de la restauración. Entonces, Él dice, tú eres pobre de espíritu. En pocas palabras, vas a entrar al Reino de los Cielos. Bueno, pero no está en forma de pregunta, sino está en afirmación. Ahora, la palabra de Yahshua sale de su bendita boca y a nosotros nos toca reconocer que somos pobres en espíritu. Pobres en espíritu no es tener un espíritu chico, pequeño, ser un tonto. No, sino ser humilde. Entonces, anota, yo reconozco que soy pobre de espíritu. ¿Qué es eso? Humildad. 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 Entonces, si tú eres humilde, vas a entrar al Reino de los Cielos. Si yo soy humilde, entraré al Reino de los Cielos. En la página Gozo y Paz, hay un audio que titulé El Orgullo. Y dice en Proverbios que Yahweh resiste a los orgullosos. Entonces, no les hace caso. Aunque oren mucho, no les hace caso. Bueno, Yahshua dice, eres pobre en espíritu. Eres muy dichoso. Vas a entrar al Cielo. Ahora, a nosotros nos toca, perdón que sea repetitivo, y cada uno de nosotros acá hoy se va a analizar y allá amados a Him, si somos pobres en espíritu. ¿Tenemos orgullo? Vanidad, soberbia, egolatría. ¿Nos idolatramos a nosotros mismos? ¿Pasamos más tiempo en el espejo de lo normal para arreglarse? ¿Nos gusta que nos adulen? Cuidado, porque el orgullo está muy subido, muy alto, y eso no es pobre de espíritu. Ahora, anoten esto, les va a servir. La alegría o el gozo de Elohim no es recibida por los que se la ganan. El gozo de Elohim no es recibido o recibida por los que se la ganan, sino por aquellos que reconocen no ser merecedores de ella. Voy a volver a repetir. La alegría o el gozo de Elohim no es recibido o recibida por los que se la ganan, sino por aquellos que reconocen no ser merecedores de ella. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando yo oro, bueno, yo les he enseñado esto, con humildad lo digo. Abba, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Ahora, ¿qué estoy pensando ahí? ¿Realmente qué estoy pensando ahí? ¿Soy merecedor de la gracia de Elohim? No. Él me dio su bendición, la salvación por gracia. Es decir, que no merecía yo nada. Entonces, mi oración es sincera. Abba, Yahweh, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Lógico, tengo que ser kadosh, tengo que haberme apartado del pecado, no tengo que ser orgulloso para que me escuche. Pero eso no es ninguna gracia mía, es gracia de Elohim. Cuando Yahweh, nuestro Elohim le dijo a Abraham que tenían un hijo, Sara se rió. Ahora, muchos han criticado la risa de Sara, pero ella se rió de gozo en decir, pero esto será posible y yo ya soy grande de edad, mi marido es grande, ¿tendré deleite acaso con mi marido? Ahora, por favor, mucha atención, ¿cuántos atienden hoy? Aleluya, pongan atención. Cuando uno se ríe de algo, generalmente viene un otro ataque de risa, para que me den explicar, otro ataque de risa. Entonces, tú te ríes de algo y hasta las lágrimas te salen. Entonces, te secas las lágrimas de la risa que te dio hasta te duele el estómago y después dices, ¡ay! 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 Y después piensas y te viene otro ataque de risa más fuerte. ¿Es así? Es muy seguro que eso le pasó a Sara. No lo dice la Torah que dos ataques de risa tomó Sara, pero lo más probable es que sí, porque es parte de la naturaleza humana, de lo que creó Elohim. Elohim quiere que tengamos doble gozo. Anótalo, amado, por favor, te va a servir. Él siempre quiere que seamos doblemente gozosos. Por eso nos bendice tanto. Si no mira el vientre que tienes, cuánto has comido doble. Y yo me lo miro en primer lugar, no tengo ningún empacho en ello. O sea, que nos bendice en doble. Ahora, por favor, de esos grupos preciosos y allá también levanten la mano a los que les haya pasado eso, que te reíste tanto y después dijiste, ay, me dolió hasta el estómago de tanto reírme. Y después volviste a pensar en lo que te causó risa y te volvió a dar otro ataque de risa más fuerte. A ver, levante la mano. Los demás se pasan a ministrar a la oficina. Hay algo mal en ti. Tienes que gozar la vida, amado. No seas religioso. Aleluya. Bueno, ahora, ¿por qué dije lo de Sara? ¿Por qué tiene que ver la risa de Sara con ser pobre de espíritu? Porque ella reconoció que Abraham y ella ya estaban viejos, ancianitos, que ya no iba a tener deleite. Por favor, voy a decir algo. El Shabbat no es pecado, no sean religiosos. Ella ya no menstruaba, ya no había ovulación. ¿De dónde iba a venir el hijo? Pero la Tanaj dice, recuerden cómo rejuvenecía a sus padres. ¡Aleluya! Ahora, la risa de Sara significa soy pobre de espíritu, no soy nada, pero si tú dices que voy a tener un hijo, me río doblemente. Atención, no es una risa de burla, es una risa de admiración por el rey. Bendito es Yahshua Hamashia. Para él no hay nada imposible. Nada. Si me puedes subir el volumen de los monitores de acá, por favor, porque me rebota el sonido. Ahora, tiene un orden. Dice el 3, el verso 3 de de Mateo 5, muy dichosos los pobres en espíritu, en espíritu, perdón, porque de ellos es el Malhut HaShamayim. Entonces, a ver, reconozcamos, así está mejor, somos pobres de espíritu, somos humildes, o nos gusta que nos exalten, que nos adulen, etcétera, etcétera, cuidado, mucho cuidado. Dice en el verso 4, muy dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿cómo es posible que los que lloran vayan a recibir consolación del Malhut HaShamayim? Recuerda que es el pago la recompensa, como ministraba yo ayer, volver a casa, volver a los cielos. ¿Por qué lloran? Anótenlo. Lloran por arrepentimiento genuino de sus pecados. Ellos están llorando por arrepentimiento genuino de sus pecados. Número uno, reconocemos que sin Elohim no somos nada. Somos pobres de espíritu. reconocemos que el único grande es Yahweh. Yahshua HaMashiach. Entonces, reconocemos que la gracia no la ganamos nosotros, sino Él la da sin que nosotros la merezcamos. ¿Ahora ya quedó mejor explicado? ¿Sí? Amen. uno es humilde y dice, no soy nada, perdóname, Abba, y empieza uno a llorar por sus pecados. Y se arrepiente uno de sus pecados. Entonces, ese es el que está llorando. Es al que se refiere Yahshua HaMashiach en el verso 4. y entonces ellos recibirán consolación. ¿Por qué? Porque están arrepentidos. ¿De parte de quién van a recibir consolación? ¿De parte del Ruach HaKodesh? Lo dice Yahshua HaMashiach. Ahora, anoten esto, por favor, amados. Hay gozo cuando renunciamos al orgullo. Hay gozo cuando renunciamos al orgullo y hay arrepentimiento de nuestra rebelión. Entonces, nos arrepentimos de nuestra rebelión. A Yahweh, a su palabra, a su bendita Torah, renunciamos al orgullo y decimos, no, yo ya no quiero reinar en mi vida. Yo quiero que Yahshua HaMashiach reine en mi vida. Entonces, viene al arrepentimiento, viene el lloro, viene la consolación, viene la salvación y al Malhut HaShamaim. Ahora, dice en el verso 5, muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ah, ¿A qué se refiere en sí el hecho que diga Yahshua, muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad? Está hablando de entrar al Malhut HaShamaim y está hablando de ser usados por Yahweh. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Él es Yahshua HaMashiach. Entonces, para que vaya quedando claro, amados, el punto número uno es reconocer la pobreza de espíritu, la humildad. Número dos, los que lloran por sus pecados. Número tres, el que tiene corazón humilde ese va a heredar la tierra. ¿A qué se refiere a entrar en el milenio o al milenio con Yahshua HaMashiach? Y entonces recordamos lo que dijo Yahshua HaMashiach. Bien, sirvo fiel, vas a reinar sobre diez naciones. Ese es el que hereda la tierra. Ese es el que entra al milenio y después a la nueva Yerushalá. Entonces, ¿vamos bien? Primero, reconocer que somos pobres de espíritu. A ver, repite conmigo. Primero, reconocer que somos pobres de espíritu. Tengo que ser humilde. Yo no me gano la gracia de Yahweh, sino la recibo sin merecerla. Número dos, así dilo. Número dos, lloré por mis pecados, por un arrepentimiento genuino. Renuncié a mi orgullo, confesé mis pecados y me aparté de mi rebelión. Número tres, tengo que tener corazón humilde. Tengo corazón humilde y entonces soy manso y humilde. ¿A qué te suena? Son las palabras de Yahshua Mashiach. Estas son las palabras de Yahshua Mashiach. Los mansos y humildes de corazón. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Está en la Tanaj? ¿Está en la Tanaj? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien en las bocinas? Aleluya. Ahora, dice el 6, verso 6. Muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Ah. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled. ¿A qué se refiere el verso 6? ¿Qué es el punto número 4 para nosotros? Anótenlo por favor. Tendrá hambre de aprender más y más de la Torah. Tendrá hambre y sed de justicia. Y el Melech Sadik, el rey de justicia es Yahshua Mashiach. Entonces, ¿de qué se trata este punto número 4? que corresponde al verso 6. Tendrá sed, hambre de aprender más para conocer quién es Yahshua Mashiach. En pocas palabras, la Torah viviente. Ahora, si una persona no ha tenido los pasos anteriores, los pasos anteriores, si no es pobre de espíritu, quiere decir que no es humilde, no ha llorado por sus pecados, no va a ser usado por Yahweh. No va a entrar al milenio. No va a entrar al Malhut HaShamaim. Se va a ir a su casa, el infierno, que es lo que le corresponde porque ha seguido siendo rebelde ante Yahweh. Ahora, una persona que no tiene hambre y sed de aprender más es porque no ha pasado los otros pasos. Tiene que ser humilde, tiene que haber llorado, entonces tiene hambre y sed de aprender más de la Torah. Ahora, de eso nos damos cuenta en los hermanos, en los ajimes, en las ajayot, en las hermanas, nos damos cuenta porque preguntan y me dicen, oiga, Roy, yo no le entiendo este pasok, este verso. Roy, no me lo explica, entonces, si yo lo sé, lo explico. Si no busco más con maestros de la Torah para poder explicar, entonces, estamos teniendo hambre y sed de justicia. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, dice el verso 7, muy dichosos los que tengan rajem porque ellos alcanzarán rajem. Ah, ahora, el punto número 5 en tus apuntes, no dije el verso 5, dije el punto número 5 en tus apuntes, por favor, después de todos los pasos anteriores, luego viene la compasión, luego viene la compasión, entonces, una persona que no ha llorado por sus pecados porque no es pobre de espíritu, no tiene un corazón humilde, no quiere seguir aprendiendo de la Torah, es un orgulloso o no orgullosa, tiene orgullo, esa persona no puede tener compasión y un orgulloso no perdona. A ver, repite conmigo, un orgulloso no perdona, te das cuenta que lleva un orden, es bendición del Abba Kaddosh, esta administración de Mateo 5. Ahora, ¿qué características tienen los que están en el punto número 7? Eso ya es más alto, es más alto, dice, muy dichosos los que tienen Rahamim porque ellos alcanzarán Rahamim. Ahora, estas personas tienen mucha compasión, perdonan todo, son muy bendecidos en todo, son bendecidos en sabiduría de los Bajacores y la comparten, son bendecidos en dinero y lo comparten. Entonces, anoten esto, les va a servir, mientras más recibe, más da. Esta persona recibe mucho y más da. Está dando constantemente, está bendiciendo a otros constantemente. Ahora, tú tienes que anhelar eso. Ciertamente, hay dones diferentes. Algunos fueron llamados para maestros, otros para pastores, otros para evangelistas, otros para profetas y otros para shaleahim. Los apóstoles, entonces, pero tú puedes ser una persona que aunque no tengas esos llamados, puedes estar muy bendecido en sabiduría de Ruach y en tener bienes económicos y entonces el Eterno te usa para que tú tengas el Rajamín de otros, de otros. Los bendigas, ores por ellos, les impongas las manos, eches fuera a los demonios en el nombre de Yahshua Mashiach, pidas por su salud, intercedas por las almas, clames de madrugada, ores, ayunes, y des de lo que tienes en la cartera. Entonces, yo sí puedo decir algo. Miren, después de tantos años, hay gente caducina aquí en esta congregación y también hay gente hipócrita. Vamos, eso no lo podemos negar, hay gente hipócrita. Eso es un hecho. Porque hay trigo y cizaña. Hay gente que se junta con los apóstatas, se ríe con los apóstatas, comparten comida con los apóstatas, pues lógico, esa gente es hipócrita. Pero el Eterno tiene un plan para cada quien. Lo que sí les puedo decir es esto. Nosotros no somos perfectos, pero ya no estamos podridos. Tenemos hermanos preciosos en esta congregación, hermanas santas en esta congregación, y allá hay preciosos hermanos santos y santas de los sincados, de los chot. Realmente hay hermanos preciosos. Y entonces muchos lloran conmigo, me hablan por teléfono o entran conmigo a la oficina y me dicen, Roe, dígame, ¿qué más me falta? Si Roja Kodesh le dice algo, dígamelo, ¿qué más puedo hacer? Yo les digo esto ahora. No somos perfectos, pero ya no estamos podridos. Antes estábamos podridos. Volvíamos mal por el pecado. Ahora ya no. Lógico, me refiero a los no hipócritas. No, los hipócritas están perdidos. Tienen que hacer Teshuvá. Tienen que hacer al repente huyendo. Mucha gente piensa que esto es manipuleo. Dicen, bueno, es que Roe no nos quiere que nos juntemos con otras personas. No es el Roe, hombre, se ve que no has entendido. Es la Carta de Judas. Es la Palabra del Eterno. Pero si la Palabra del Eterno para ti no vale, estás perdido. Estás perdido, estás ciego o ciega. No ves más allá. Ahora, voy a hablar para los Kadoshim. Bendito es Yashua Mashiach por los Kadoshim. Que hay muchos acá y allá también. No somos perfectos, pero ya no estamos perdidos. Bueno, mucha gente ha venido a esta congregación allá y acá y yo lo he dicho que no somos los únicos ni los mejores. Hay hermanos mesiánicos que ni siquiera conocemos. Esa es la realidad. Ahora, pongan atención, por favor. ¿Cuántos atienden? ¿Cuántos atienden? Muchos han recibido muchas clases de Torah y vienen a la Kehila aquí o allá, allá y acá y ven el edificio y ven la orquesta y los ministerios. Entonces, ellos, fíjense muy bien lo que voy a ministrar, han construido un templo ellos mismos dicen que son templos de Ruajacodesh y están tan ocupados en sus ministerios no digo todos, algunos están tan ocupados en el orgullo de sus ministerios están tan ocupados en ser vistos en la danza etcétera, 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 que han construido un templo pero se han olvidado del rey. Ahora, no contesten una pregunta. ¿Puede haber un palacio sin rey? No contesten. ¿Puede haber un palacio sin rey? ¿Puede haber un palacio sin rey? Hay una leyenda del Taj Mahal la esposa preferida del Mogol Tanghir Tanghir la esposa principal murió. Bueno, para los que no saben qué es el Taj Mahal búsquenlo en internet. Por favor. Entonces, la esposa preferida de este Mogol murió. Entonces, él guardó luto mucho tiempo y él decidió honrarla. Pongan atención, por favor. Él decidió honrar a su esposa construyendo un templo muy grande y muy lujoso. Aquí tenemos un arquitecto y él sabe lo que es ese templo y él sabe lo que es ese templo. Es un costo una barbaridad de billones de dólares. ¿Oíste bien? No dije millones. Dije billones de dólares. Entonces, él quiso honrar a su muerte y él dijo, por favor, coloquen el féretro, la caja mortuaria en el centro y de ahí partimos y vamos a ir construyendo el templo para ella. Entonces, el féretro fue colocado en el centro de una gran parcela de tierra y se inició la construcción del templo alrededor del féretro. Bueno, pasaron semanas y pasaron meses y la construcción consumía a este mogol y entonces un día él caminaba de un lado al otro revisando la construcción y de repente su pierna chocó con una caja de madera. Él se sacudió el polvo la tierra y ordenó a un obrero ven y saca esta cosa deshazte de esta caja y él no recordaba que ahí estaba su muerta. Ahora se deshizo de la caja y siguió la construcción pero ya no estaba la persona a la cual se le iba a rendir honor. Recuerden lo que dije al inicio es una de las leyendas del Taj Mahal. Ahora siguió construyendo, construyendo, construyendo. No se dio cuenta y no se percató, no sabía, no supo que había eliminado el féretro de su esposa. ¿Dónde tiraron el féretro, la caja de madera? Nadie sabe. Nadie sabe. Muchos piensan que quedó escondido bajo capas de polvo y capas de tiempo. Entonces la persona, más bien el cuerpo de la persona a la que se pretendía honrar con la construcción de este templo había sido olvidada. Ni siquiera sabían dónde estaba. Entonces pongan atención. el cuerpo de la persona a la cual se iba a honrar con la construcción del templo se olvidó. Pero la construcción del templo no se olvidó. Se aceleró y se hizo un mausoleo muy grande. ahora estamos en una quejila mesiánica allá y acá. Entonces tú has construido muchas cosas pero te has olvidado de aquel que tienes que honrar y él es Yashua Hamashiach. Estás ocupado en tu ministerio. Tienes tantas cosas que hacer. Eres tan importante según tú. Tu ministerio es lo máximo. Pero Yashua tu arreglo personal está bien. Qué bueno que te arreglas. Y Yashua vas y vienes de un lado para otro. Soy mesiánico. Soy mesiánica. Y Yashua por eso yo mencioné una pregunta. Hice una pregunta. ¿Puede haber un palacio sin rey? Muchos que se dicen mesiánicos piensan que ellos son templo del Ruajakodesh. Y me lo han dicho en la oficina o por teléfono, etc. Yo soy templo del Ruajakodesh. No, no se nota que seas templo del Ruajakodesh. No cumples ningún punto si quiera de Mateo 5. Eres orgulloso, no te has arrepentido, sigues pecando, sigues siendo un o una rebelde, no has llorado por tus pecados, no tienes pobreza de espíritu, lo que yo decía en el inicio, no eres humilde. Entonces, muchísima gente en el mundo piensa que es salvo y que es templo del Ruajakodesh. Pero es que Rue, yo he orado mucho. Pongan atención, Rue, yo he orado mucho. Yo he ayunado mucho. A donde usted me ha mandado he ido, ¿no? Entonces, ellos están auto exaltando. ahora, la mayoría de ellos no recuerdan ni siquiera quién dio la sangre por ellos. Ellos dicen que Joshua, pero no hay ningún indicio que crean realmente que Joshua Hamashiach dio por ellos. Ahora, pongan mucha atención, voy a ministrar algo práctico para que tú veas cómo yo me doy cuenta en esta pijina o allá también los que no olvidan. A ver, anote los puntos. Los que no olvidan. No les pasa lo que este mogol quiere una patada al propio féretro de su esposa. Los que no olvidan a Joshua Hamashiach. tengan el ministerio que tengan. Número uno, todo el tiempo tienen asombro. Asombro, alegría. Esas asombro, más bien, es un asombro por ver quién es Joshua Hamashiach. Número dos, en un culto, en un culto, en una administración de la palabra, están atentos. Número tres, no bostezan. No bostezan. Número cuatro, no se duermen. Entonces, ellos tienen palacio, es decir, que construyeron un palacio, es un decir, pero lo más importante, tienen al rey del palacio, quien es Joshua Hamashiach. Ahora, los que ven solamente el templo, es decir, la construcción del templo, como este personaje que les platiqué, tienen características, pero muy claras, eso se ve con los ojos físicos, ni siquiera con los espirituales. Número uno, están inquietos en una administración, están muy inquietos, están moviendo las piernas, todo el tiempo están moviendo las piernas, están inquietos. Número dos, no están atentos, por eso en las administraciones yo siempre digo, ¿quién atiende? Porque yo sé que muchos se duermen, porque están en el grupo que han construido, voy a la Kehila, voy a guardar el Shabbat, etc., voy a cumplir mi ministerio, pero realmente no saben a lo que vienen, no tienen al rey Joshua Hamashiach. Entonces, decía yo, están inquietos, no están atentos, número tres, bostezan, número cuatro, se duermen, todo el tiempo están moviendo sus pies, están inquietos, son demasiado orgullosos, hay algunas personas que mueven los pies, y digo algunas y no tienen nada que ver con esto, pero la mayoría sí, están tan preocupados en su ministerio, pero su hablar, su actuar, sus chismes, declaran que tienen al rey Hasatán en su corazón, no tienen a Joshua Hamashiach, por favor Kehila, despierta, ve si realmente en qué grupo estás, sigues viniendo a la congregación, aplaudes muy fuerte, exaltas muy fuerte, le sabes las jaleo de memoria, haces los mejores pasos de danza, pero no estoy ciego, no, gracias al Eterno no estoy ciego, y el Raja Kod es menos, él es todopoderoso, entonces, muchos dicen, es muy grande la Kehila, no, el único grande es Yahshua, Hamashiach, grábatelo bien, nunca digas, no digas, nunca digas, estoy en una gran Kehila, nunca digas eso, nunca digas, estoy en una congregación muy grande, nunca digas, por medio de las administraciones, hemos llegado a otros países, no, no digas eso, mejor decimos, qué grande es Yahshua, Hamashiach, porque él es todo, para muchos, el Mashiah, el Salvador, ya desapareció, de sus vidas, no tiene ningún gozo por exaltar a Yahshua, Hamashiach, ellos no tienen ningún gozo, tal vez, aquí o allá, tocan un instrumento, pero no tienen circuncidad en su corazón, ojo, no estoy hablando mal de nadie en especial, pero si a alguien le queda en el saco, póngaselo, de aquí, y de allá, ahora, ¿por qué ministro así? porque falta poco tiempo, y aunque faltara mucho tiempo, tienes que estar contados, o contado entre los que son remanentes de Israel, y el remanente es eso, muy poquitos, entonces, si tú tocas un instrumento, transmites, pones las jale lot, pones el sonido, etc., etc., en los ministerios, aquí y allá, has construido un palacio para ti, pero si no tienes circuncidad del corazón, si sigues en chismes, en pleitos, en mentiras, en robos, en fraudes, en lujuria, en fornicación, en adulterio, etc., 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 tiene al príncipe de las tinieblas, pero no a Yahshua HaMashiach, ahora vamos a recapitular, y estamos a tres meses de Pesach, el 2014 romano, para que se entienda, lo digo así, entonces, Yahshua HaMashiach, subió, porque vio la multitud, y vinieron a él sus talmedím, dice el uno, el versículo 1 en Mateo 5, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, esto tiene más profundidad de lo que podemos imaginar, porque son las palabras del Todopoderoso, está pronunciando las palabras a través de su boca del Todopoderoso, muy dichosos, muy dichosos, no es bienaventurados, es muy dichosos, muy felices, muy grandes pues, los pobres en espíritu, porque de ellos es el malhuzga, Shammai, ahora pregúntate, con el orgullo que te cargas, y la hipocresía que te cargas, de mil maneras, aquí y allá, serás muy dichoso, ¿serás muy dichoso? No, eres un pobretón, y más te vale arrepentirte, y no seguirle jugando al payaso, porque Joshua viene pronto, entonces tú no eres muy dichoso, te lo voy a decir fuerte, agárrate, eres un pobre diablo, y no estoy menospreciando a nadie, tú que eres cadós, no tienes por qué ofenderte, tú eres cadós, ¿Para qué te ofendes? Tú no tienes por qué ofenderte, pero el hipócrita, sabe que le llega a esto, lo sabe, claro que sí lo sabe, claro que sí lo sabe, no es muy dichoso, es un pobre diablo, eso es, es un pobre diablo, muy dichoso los pobres en espíritu, porque de ellos es el malhuzga, Shammai, alguien que es humilde, muy dichoso los que lloran, porque ellos recibirán consolación, los que lloran por sus pecados, ellos reciben consolación, del Ruach HaKodesh, todo tiene un orden, muy dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, es que ellos van a reinar, bendito Yashu HaMashiach, reinaremos en el milenio, con Yashu HaMashiach, muy dichoso los que tienen hambre, y sede justicia, queremos más Torah, más Torah, más de Yashu HaMashiach, y entonces, tus dudas, tú quieres cada dos, lo que tú quieres saber, Yashu Ha te lo dice a través de su palabra, aquí está todo, no necesitamos agregar nada, no necesitamos Zohar, no necesitamos Kabbalah, no necesitamos nada de eso, aquí está todo, aquí está todo, no necesito otro libro, pensando que a Yashu ha le faltó algo que decir, dice el verso 7, muy dichosos los que tienen Raheem, porque ellos alcanzarán Raheem, entonces la gente que es muy bendecida, y comparte con otros, sabe perdonar, y la compasión, tiene que ver mucho con la lealtad, la fidelidad, la fidelidad, entonces yo sé aquí, y tú allá, amado Roy, quiénes son los hipócritas, que con un pastelito te quieren comprar, pero sabemos que no es así, sabemos quiénes son los hipócritas, y a veces solamente esperamos el tiempo de Yahweh, para que totalmente sean cortados de la congregación, a veces nosotros no tenemos que intervenir Roy, y tenemos que hacer más corajes, de los que ya hicimos, el Eterno trata con esa gente, no te preocupes, yo ya no me preocupo, si uno o una apostatan, o sea, se vuelven hacia atrás, hoy cuarenta creyeron, y quieren todo con Yashu ha ha Mashiach, dice el verso 8, muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim, ahora, es muy dichoso, repite conmigo, muy dichoso, más fuerte, muy dichoso, bueno, hasta ahí nada, los de limpio corazón, los de limpio corazón, son leales, fieles, no son hipócritas, no tienen doble ánimo, no están acá, riéndose con los apóstatas, no, esa gente es basura, tengan cuidado, los de limpio corazón, Baruch Hashem, Yahweh, porque ellos verán a Elohim, los leales, los fieles, a Yashua, no al Roy, y aquí hay un grupo de santos, y de santas, y allá también, ahora cierren su Tanaj, porque las otras partes de la bendita Tanaj, vamos a ver después más sobre la persecución, y preparémonos por que ya viene todo eso, y nosotros tenemos que estar, y nosotros tenemos que estar, bendecidos por Yahweh, totalmente bendecidos, bendito es el abacadur, ahora, no he terminado, ahora pongan atención, pongan atención, pongan atención, a ver, pregúntate hoy, ¿eres muy dichoso? ¿verdad que no? No contesten, porque un amargado, no es muy dichoso, un muy dichoso, es que es muy feliz la persona, está muy bendecida por Yahweh, pero es que todo está entrelazado, cuando Yahshua Gamachia dice, muy dichosos, muy dichosos, muy dichosos, una persona, que no perdona, es amargada, es orgullosa, no es pobre de espíritu, no es humilde, no ha llorado por sus pecados, no va a heredar la tierra, el milenio, ellos no es el reino de los cielos, entonces hay un gran peligro, mira, en Apocalipsis dice, que las tres cuartas partes de los seres humanos, van a ser exterminados, ahora imagínate que esta hoja, es el número de habitantes a nivel mundial, es el número de habitantes a nivel mundial, entonces, por favor, piensen que esto es, la humanidad, la humanidad, ahora el Eterno va a hacer esto, es un deciso, y la mitad, hacia el infierno, por orgullosos, porque no subieron a perdonar, no fueron muy dichosos, no lloraron por sus pecados, no quisieron la Torah, bueno, después sigue, Apocalipsis, y dice entonces, que otra tercera parte, que es cortada, solamente una cuarta parte de la población mundial, las cuentas, prácticamente somos 7.5 billones de personas, cuántos millones de millones de millones de personas, se van a perder, ¿dónde estás? ¿en este grupo? ¿o en este? Ah, pero este grupo, no todo es salvo, no, y después lo voy a volver a explicar, porque hay muchas dudas, se va a seguir cerrando, y después esta otra parte, hacia el infierno, después seguirá, y hacia el infierno, y después seguirá, y hacia el infierno, y después seguirá, y hacia el infierno, y después seguirá, y probablemente, entre este pedacito, o más pequeño, está el remanente, ¿estás acá? ¿o estás acá? ¿o estás aquí? ¿con los orgullosos? ¿con los que no quisieron la Torah de Yahweh, no quisieron hacerte Shubá? ¿con los que no son muy dichosos? ¿sino pobres diablos? ¿dónde estás? ¿es hora de tomar una decisión? ¿estas ministraciones son las que me gustan? ¿por qué yo le pido al Raja Kodesh que lo hable? ¿que no hable el hombre? ¿que no haya solapamiento de pecados? ¿y el Eterno va a tratar con cada quien? ¿pero más del todo? Felicidades, por así decirlo, para los que hicieron un verdadero Teshuvá, para los que hicieron un verdadero Teshuvá, y siguen adelante, y son seguidores de Yahshua Hamashia, no de una congregación, de Yahshua Hamashia, que temen al Eterno, que son humildes, que se dejan ministrar, si son humildes, es que son pobres de espíritu, entonces lloraron por sus pecados, entonces son mansos, ¿y sabes qué es un manso? aquel que no es un pleitero, que no es un chismoso, que no hace la shonjara, que no difama al otro, pero si tú te gozas con toda esta pelusa, con toda esta basura, lo siento por ti, lo siento por ti, pero te tengo que hablar así, ahora, los pacificadores, heredaremos la tierra, no los chismosos, yo no tengo tiempo para chismear, tengo muchas ocupaciones, bendito es Yahweh Tsebaot, ahora, cierra tus ojos, cierra tus ojos, y piensa, 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 cómo está tu vida hoy, piensa cómo está tu vida hoy, cómo te has comportado, hasta en la manera de sentarse, se nota cómo es una persona, en la manera de caminar, todo, pero sabes que hay muchos que, aunque tienen ojos, están ciegos, y aunque tienen oídos, están sordos, no ven más allá, tú eliges, tú eliges, porque hoy, voy a mandar a llamar a algunas personas acá, y tú allá, Roe, por favor, vas a afrontar a los pecadores, y el que quiera, se va a quedar en la congregación, y el que no quiera ser pechuga, que se vaya, para que no nos contamine el rebaño, porque nosotros, al menos yo, y mi familia, serviremos a Yahweh, y hay muchas familias preciosas aquí y allá, que quieren servir a Yahweh, y entonces nosotros queremos seguir adelante, 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 hay muchas cosas que hacer, ahora, abre los ojos, por favor, no te duermas, abra los ojos a Yahweh, eso de cerrar los ojos, no es un acto religioso, es para que, te concentres en lo que estás haciendo, no te distraigas, con los hermanos de al lado, o las hermanas de al lado, estés atento, ahora, ¿por qué el Eterno puso, que yo ministrara hoy así, y no suave, o medianamente suave, no, todas las ministraciones son, arrepentimiento, 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 ahora, viene Pesach, Pesach is coming, ¿vas a tomar Pesach otra vez, con las mismas hipocresías? ¿Lo vas a hacer igual? ¿Vas a tomar Pesach con las mismas hipocresías? ¿Mejor no tomes Pesach? Ni el segundo Pesach, ni vengas a Pesach, yo estoy invitando a los Kadoshim, a la basura yo no estoy invitando, porque sabes, el Eterno por su inmensa radio, permitió que estuviera su Shehina aquí, no necesitamos montón de gente, necesitamos gente santa, que quiera consagrarse a Yahweh, ¿Aleluya? 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 Ahora, cada quien, se va a analizar, allá y acá, desde la cabeza, desde los pastores, hasta todos los hermanitos, tal vez el que tenga el ministerio menos visto, no el menos importante, hay un ajo, que me hace favor de limpiarme la oficina, la deja bien limpiecita, oliendo rico, para que cuando llegue a nuestros amados visitantes, sean bien atendidos en la oficina, el ministerio de ella, ya lo he dicho, no se ve, ella no está cantando, no está danzando, el ministerio de ella no se ve, no se ve, no es que sea menos importante, entonces, desde los pastores, hasta los que tienen un ministerio, que no se ve, vamos a analizarlos, cómo está nuestra vida, y que no se te olvide, lo de los papelitos, que no se te olvide, el ejemplo que puse, de ese insensato, empezó a construir un templo, y hasta parte del cérebro, se le olvidó, para quién era el templo, y nadie ha encontrado el cuerpo, entonces, que nosotros tengamos, que nosotros tengamos el Baja Codis, que se note que tenemos el Baja Codis, Aleluya, ahora, el Eterno siempre da oportunidad, oportunidad, y oportunidad, y oportunidad, pero llega un momento, el Eterno corta, que el Eterno corta, que el Eterno corta, hay cosas que no quisiera comentar, son muy lamentables, pero ahorita, en todo el mundo, donde nos van hablando por teléfono, me dicen, por ejemplo, Roy, yo le ministraba, a mi tío, o a mi tía, a mi primo, a mi prima, a mi hermano, a mi hermana, yo le preguntaba, les ministraba la Torah a ellos, y no quisieron, y sabe que, mi tío acaba de morir de un infarto, o mi tía, no es el mismo, la persona, no, o mi tía murió de esto, o atropellaron a mi hermano, y lo mataron, o asesinaron a mi hermano, etc., y es lamentable, lo que está pasando, y esto no nos da gozo, eso no nos da gusto, ¿qué es lo que pasó, con esas personas? ¿Acaso no tuvieron, una oportunidad? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, tuvieron muchas oportunidades, de hacer Teshuvá, pero no lo aprovecharon, tú sigues aquí, ¿cuántas oportunidades llevas? No sea que, colmes, por así decirlo, acabes la paciencia de Yahweh, y tome juicio, cuidado, mejor hacemos Teshuvá, ahora yo sé que hay muchos Kadoshim, no pongan esa cara, yo sé que hay muchos santos acá, y que hay muchas santas, aleluya, y allá también, pero vamos a hacer una oración, no vamos a penar a los hipócritas, ¿les parece? No voy a penar a los hipócritas, a los que se juntan con los apóstolos, a los que se arren con el pastel, no, no vamos a penarlos, no, no vamos a mandar a llamar, ¿eh? No, pero yo lo que quiero es que, porque no sé quién se va a arrepentir, solamente Yahweh sabe quién se va a arrepentir, y entonces vamos a hacer una oración, todos, aunque seas Kadosh, porque eres humilde, ¿no? Eres humilde, o dices, no, yo soy muy Kadosh, porque voy a hacer la oración, entonces pecaste de orgullo, vamos a hacer la oración, y que el Eterno extienda su rajem, porque el Eterno no quiere que muera el pecador, sino que se salve, aleluya, aleluya, repitan conmigo, Abba Kadosh, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, fuerte, yo me arrepiento, de todos mis pecados, Abba, toda Gabba, por darme una oportunidad más, no seré un hipócrita más, seré leal a ti, bendito Yahshua HaMashiach, guardaré tu bendita Torah, tus mandamientos, entraré a todos tus pactos, y nunca te negaré como a mi Mashiach, Yahshua, a pesar de cómo se pongan las cosas, Abba, perdóname, lléname de fe, y lléname de sabiduría, en el nombre grande, de Yahshua HaMashiach, Amén, Beomén, Aleluya. Aplausos. 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 Aplausos.